muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo esta semana está nevando así que tampoco podemos sacar la moto de momento para para grabar algún vídeo y no llueve para probar los guantes que habíamos probado ya en su día de dujan los tengo guardados os quiero comentar sólo una cosita y es que he estado hablando con edion de road y las opciones que tiene él acerca de los guantes como mucha gente también me ha comentado a través del vídeo es que no son muy buenas y además él las ha probado en lluvia y en frío y dijo que habían calado que no calentaban lo suficiente y que quiero hacer otro vídeo de esto probándolos y dejando los que calen y todo eso bien para para traeroslo también a vosotros porque no me gusta decir es que un producto me ha convencido me ha gustado y que luego en la prueba real en circunstancias bastante bastante duras pues no funcionen como deberían así que os traer un vídeo sobre eso para desmentir que esos guantes sean tan buenos como a mí me habían parecido siempre hablando de precio calidad entonces como se supone que no son así yo también me equivoco chavales y traeré un vídeo de ello probándolos en lluvia bastante lluvia para que calen y se pueda demostrarlos también desde mi punto de vista que los guantes no merecen la pena como como tal no lo siguiente es que vamos a acabar el vídeo o la segunda parte del vídeo de las cosas que me gustan sobre la moto y las cosas que nos gustan sobre la moto ya hemos hecho las cinco cosas que me gustan de la moto así que vamos a hacer las cinco cosas que menos me gustan de mi ktm 1290 super duke gt por último y antes de comenzar con el vídeo os quiero decir que estamos casi todas las tardes en twitch a partir de las 7 de la tarde así que sólo tenéis que pasar por el enlace que os dejo en la descripción de este vídeo y si os gusta quedaros podremos hacer algún directo hablando sobre motos y hablando de cualquier tema que os apetezca el directo en twitch es mucho mejor da una experiencia mucho más positiva a la hora de que podamos interactuar entre vosotros y yo y es algo que no he encontrado en los directos de youtube así que creo que es un buen sitio donde podemos charlar de motos hablar y divertirnos además de jugar videojuegos y echarnos unas risas con ellos sin más comenzamos con el vídeo bueno desatados vamos a pasar a ver las cinco cosas que menos me gustan de la ktm y en primer lugar yo creo que la que menos menos me gusta o por lo menos que menos me cuesta llevar todavía es el tema de la vibración de la moto y quiero aclarar que ya desde el principio antes de comprar la moto mucha gente me ha hablado que las ktm vibran mucho pero no es sencilla vibración que tiene sino el tema de la vibración cuando está a ralentir y es cuando tenemos la moto por ciudad por ejemplo y vamos en segunda la moto va trajeteando muchísimo y te está pidiendo más gas o tienes que bajar a primera para poder ir un poco mejor a 30 por hora se puede solventar un poquito si utilizamos el mapa motor del modo lluvia pero aún así todavía la moto sigue traqueteando bastante en una conducción lenta bueno veis lo que os digo una segunda a 40 por hora y la moto parece que pide más va vibrando bastante es como que dice oye tío dame más dame más gas y en cuanto aceleramos un poquito que va subiendo de vueltas la moto ya se comporta aunque sea de una vibración es como entonces ese es uno de los puntos que hay que acostumbrarse mucho a ello y no todo el mundo se acostumbra pero que a mí más me da por culo la segunda cosa que menos me gusta de la moto es el acabado o la calidad de los puños si bien esta es una moto que vale casi 20 mil euros nueva pues los puños que trae al menos los calefactados tienen un desgaste muy rápido con 30 mil kilómetros los puños están prácticamente lisos no se veía el dibujo y bueno es una cosa que hay que tener en cuenta yo creo deberían de cambiar el material con que los fabrican a lo mejor para que sean más duraderos y resistan mucho mejor el desgaste pero bueno es un punto que me sorprendió bastante y hubo el hombre de la ktm también me comentó que en su moto pasaba lo mismo o sea que es algo que de lo que pecan las ktm en general al menos las de esta cilindrada bueno como veis por aquí los puños están completamente desgastados y han perdido todo su dibujo en realidad toda esta parte del puño estaba como aquí y del uso pues se han quedado completamente desgastados en tercer lugar es el tema de la cúpula vale está claro que esta moto está diseñada con una estética deportiva y esta cúpula pues sí que tiene una estética bastante deportiva por lo menos a mi parecer pero yo creo que han pecado un poquito y que lo han modificado en el diseño de la de las gt de 2019 y es que como veis esta cúpula va recta y acaba en una forma de inclinada hacia el cuerpo si esto estuviera inclinado un poco más para arriba podría hacer de difusor mucho mejor para el aire que nos pega en la cara con la cúpula de la gt 2019 por ejemplo es completamente distinta a esta y viene mucho más recta y abierta a los laterales para que el aire que va hacia los hombros pues se disipe mucho más y el que va a la cabeza también no la he probado así que me gustaría probarla y saber si es así o no pero llevando la cúpula así es inútil por completo el aire nos pega en la cabeza y los sentimos en los hombros también como si fuera prácticamente una naked cuando llevamos la cúpula arriba el tema es que la cúpula sigue estando bastante baja y el aire que nos pega ya no es de aquí para arriba sino que nos está pegando de la mentonera más o menos para arriba entonces seguimos sintiendo el aire incluso más molesto que de la otra manera existe la cúpula wick touring que es mucho más alta y yo la he cambiado obviamente primero porque estéticamente no me gusta nada y segundo es porque me hacía más turbulencia en el casco que con esta yo prefiero que me pegue el aire completamente en la cabeza y no tener esa turbulencia molesta que estoy escuchando constantemente dentro del casco que con la otra cúpula bueno ya hay que dar más o menos por altura del pecho y si la levantamos hasta arriba tampoco creéis que viene mucho más arriba prácticamente por el cuello y ya os digo que esto pues el aire que viene viene hacia aquí la cuarta cosa que menos me gusta de esta moto y es que ya que estamos aquí subidos en ella es la altura que tiene con respecto al suelo es de unos 835 milímetros pero el problema es que el asiento también es más ancho de la cuenta entonces para mí que vido unos 74 pues llegó al suelo con las punteras de los pies por ejemplo en la s 1000 xr la altura del asiento es un pelín más alto unos milímetros un milímetro dos más alto pero sin embargo me parece que llegó mejor al suelo porque el asiento es más estrecho que este y ya por último y quinto punto seguro que muchos de los que tienen esta moto lo han sufrido y se han dado cuenta de ello y es que las maletas laterales no cierran completamente yo creía que era un problema de mis maletas ya que esta parte de aquí siempre queda un poco abierta como un par de milímetros o tres y pensaba que podría ser que mis maletas pues hubieran tenido algún golpe hubieran estado en algún bueno estuvieran mal estuvieran dañadas pero mirando en internet y hablando con unas personas que tienen esta moto pues han dicho que también les pasaba lo mismo y es que esta moto cuando vas un poco más rápido las maletas tienden a abrirse nunca las he probado en condiciones muy adversas con mucha lluvia con lo que me pudiera dar cuenta que entrase agua o no creo que no entre el agua de todas maneras porque llevo una junta de goma pero unas maletas que valen 700 y pico euros hombre yo creo que deberían de tener solventado ese pequeño problema mirad vamos a verlo ahora la maleta si lo veis está completamente cerrada vale es porque yo siempre tiendo a calcar las aquí pero bueno no sirve de nada y ahora os voy a enseñar así es como quedaría la maleta cuando vamos en marcha como veis una pequeña rendija y no acaba de cerrar del todo bueno desgratados estos son los cinco puntos que yo considero peores de mi moto ya os digo que son puntos muy personales vale seguro que en algunos estés de acuerdo conmigo y en otros no tanto pero creo que son detalles a destacar en cuanto a lo peor que tiene la ktm super duke gt quizás muchos de esos problemas los hayan solventado en la siguiente versión de esta moto sobre todo el tema de cúpula estoy segurísimo de que está completamente solventado pero el tema de maletas lo dudo porque son exactamente iguales me gustaría que me dejáis en los comentarios vuestras opiniones vuestras impresiones lo que consideráis peor acerca de esta moto no me digáis ahora la motocera es una puta mierda no pero dejarme vuestras opiniones de qué cosas nos gustan de la ktm super duke gt si alguien tiene el modelo siguiente pues también puede estar por los comentarios su opinión acerca de la cúpula nueva que trae si protege más o no y si traen los mismos puños y tienen el mismo problema o no lo tienen y nada más desatados yo no puedo traerlos mucho más esta semana sin más os invito a que paséis por mi canal de tweets donde estamos casi todos los días a las 7 de la tarde oye si ves algo avisa y como siempre os digo si os ha gustado el vídeo si no estáis suscritos todavía os dejo mis redes sociales por aquí debajo y nos vemos como siempre la próxima semana con más y mucho mejor chao y caos pasaba por debajo escúchame escúchame yo no vi nada no sé que mató a quien pero yo estaba haciendo la electricidad justo lo arreglaron y me pidió a terminar una tarea que me faltaba yo es que no puedo excusar a nadie porque sinceramente es que yo no puedo excusar a nadie yo no voy a votar skip yo no voy a votar skip porque no vi nada yo tengo que liarla chavales soy con Ryzen voy con Ryzen otra vez equipazo eh equipazo quien se pica ajos come quien se pica ajos come os come mi posa bien gorda jajajajaja